La compañía noruega no austral confirmó que tras no lograr acuerdo para la fusión de capital dio a conocer que recurrirá a la justicia chilena para la reestructuración de la compañía es decir, deberá ser intervenida a través de un síndico de quebras para que pueda continuar con las operaciones En las próximas horas se hará conocer el cambio de gabinete regional las carteras que sufrirían cambios serían obras públicas con la salida de Dayan Oyarzún deportes con Leonidas Hernández y economía con la salida de Ruth Sallé Según el informe de NAP, los precios de los combustibles tendrán las siguientes variaciones La gasolina de 93 octanos disminuirá en 2 pesos La gasolina de 97 octanos aumentará en 8,8 pesos por litro El diésel disminuirá 15,8 pesos por litro El gas licuado de uso vehicular disminuirá en 26,3 pesos por litro El próximo 12 de julio se publicarán los nuevos precios Esses los consumidores pueden serenizados los reestructurados por litro Son accesitos, son cursos, son funciones, son censuras, son humanas y son inversores Para la casa y los precios de los pesos por litro El otro 12 de julio se publicará en estos mes Cumbrebloquear de raptor